Hola, ¿cómo estás? Te habla María Ineira Cardona. Bueno, estoy aquí en el gimnasio y hoy es el día número 30. Estamos hablando del tema que tenemos hoy para el reto del Código de Huazanga, es tomar acción masiva. Somos más de, diría yo, de 6.000 personas que estamos participando de este reto del Código de Huazanga. Y lo más importante aquí es que nos hemos dado cuenta, o al menos, digamos, en mi grupo, que es el Dream Team, el Dream Team Elite, nos hemos dado cuenta que nuestra presencia en el Internet y trabajar en nuestro branding personal es la realidad, lo más importante, porque dado la situación, digamos, y los avances que tiene el Internet, pues la realidad es que se requiere de una presencia en el Internet. Y lo mejor de todo es asociarse con expertos, porque la realidad es que a uno solo no le veo mucho futuro, o sea, vos solo cometes muchos errores, el Internet, lo que es el tráfico, lo que es Google, los algoritmos de Google están cambiando constantemente, hay unas nuevas aplicaciones, hay nuevos sistemas, y el estar o no estar, digamos, comprando y comprando cursos es muy complicado. En cambio, cuando vos tenés un sistema que ya está optimizado y que siempre te van a dar la última versión, pues pienso que es algo que realmente vale la pena. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal y compárteme este video. Gracias.